Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Cómo te trato, no te trata nadie Lo que te hice, baby, no te lo hace nadie Tú sabes que en tu vida yo soy única Y que en la intimidad no tengo réplica Sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación Yo te pongo en descontrol Y eso es tu perdición Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente O terminar siendo un demente Y conmigo una obsesión Loco, loquito Me dice, ma, tú tienes lo que necesito No te lo puedo negar Pero es que también me gusta Que él hace todo lo que le pida Cuando yo quiera Sé que mi cuerpo te pone en tensión No quieres salir de mi habitación Que te pongo en descontrol Y eso es tu perdición Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Baby, sé que tienes una obsesión por mí Que nunca salgo de tu mente Y si me alejo, podría sufrir O terminar siendo un demente Yé, 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 yé Yé, 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 yé La, na, 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 na No, 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 no Gracias por ver el video.